Vi una muy pequeña guía, una muy pequeña guía y resulta ser, ayer me mandaron con un demonio que no tenía que matar todavía No wey, no me odia, me odia Pues vamos a farmear un poquito de almas para conseguir un poquitito de Eh Cosas verdes Si bien los enemigos son ligeramente sencillos en este apartado Creo yo que vale más la pena volver a regresar Saco la archipiedra, regreso y vuelvo, y regresamos y vuelvo, regresamos y vuelvo Vamos a ir a comprar plantas, así que no es marihuana, no se me emocionen Toda la hierba que tengas morro, me quedan 5000, no puedes cargar más de este tipo de objeto ¿A qué mamada es esa? Me acaba de envenenar el desgraciado Ya me perdí otra vez ¡Chad! ¡Maldita sea! ¿Para dónde era? Oye, ¿qué pedo con el veneno? ¿No se cura el veneno? ¿Era el loto ese? Contrarresta el veneno ¡Ya me morí, wey! ¡No! ¡Pinche mapa culero! ¡Cómo progreso! Ah, ya me tengo que dejar caer aquí Aquí sí ya me tengo que dejar caer ¡No! ¡Guay no era ahí! No encuentro a nadie, no veo nada Todo está interrumpido, este vato está encerrado Ah, mira Sí, soy humano Ok, qué chido, carnal Me están aventando magia atrás No sé si pudieras, este Papurarte, cabrón Me están balaciendo los municipales, wey ¡Ah, su madre! ¿Qué es eso, wey? ¡No mames! Por andar de pendejo La vieja confiable, chat La vieja confiable Aquí voy a poner cuidado derecha Cuidado con ¿Cómo le puedo decir aquí? Observaciones Luchemos con recibirás ¿Qué? Soy Eres Huey Puto Derecha ¿Habrá derecha aquí? ¿Cómo le pongo para hacer derecha, chat? Ubicación ¡Ay! ¡No! ¡Ah, pendejo! ¿Era más fácil en el otro o era más Acá, acá, derecha Si hay izquierda, hay derecha Estoy tan pendejo que no encuentro derecha, chat Mira, hacia Ok Derecha ¿Qué es esto? Pobre vato, wey O sea, lo Lo putearon Lo encerraron Y ahí se murió ¿Qué tal si fue un hereja que dijo que el ojo del humano no puede ver más de 30 fopos? Este vato dijo que no necesitas más de 8 GB de RAM para jugar Este wey dijo que el RGB no muenta los fopos, wey Busquen Busquen Busquen, chat Busquen A la verga Wey, ya me perdió otra vez, cabrón Sabrá la verga ¿Para dónde vamos? Vamos a seguir el camino, ¿no? Yo no sé para dónde vas Ni yo, Warbook Ni yo Aquí ya somos dos Pero esta es nueva Todos los que vengan acá se van a abrir a la verga ¡Ay, su puta madre! Literalmente, wey ¡Ay, cabrón, papá! A ver, veamos qué pasa Ya sé que me van a matar No quiero morir No, no voy a morir A ver, veamos qué pasa Ya sé que me van a matar No quiero morir No, no voy a morir Visiones de ratas No mames, pues sí Wey, se han olido una rata muerta No les digo que agarren y le hagan así ¡Ah, qué rica rata! No, wey, no, no hagan eso Pues se han olido una rata muerta Imagínense qué huele este pinche lugar, wey Estoy subiendo escaleras para irme a la verga Para irme a la verga Qué lejos está la verga Qué lejos está la verga Esta es la dama Hay que apagarla ¿Cómo se apaga, chat? Debe de haber Una manera de apagarla ¡No mames, pendejo! ¡Ay, wey! ¡Qué pinche babosada hice! Chat, ¿cómo se apaga? Ah, pues mira Si dice ahí tirar palanca Significa que Nada más es la jala así ¡Ay, la apagamos! Lo logramos Ey, lo logramos Lo logramos ¡Ay, lo logramos! ¿Qué parece que está haciendo con los pujidos? ¡Anillo de la rata astuta! ¡A la madre! ¿Quién juega a Free Fire? Tocar mancha de sangre Piedra de ojos efímeros Eh ¡No! ¡No! Qué poco nos duró La recuperada de almas Nomás les digo Papá, guarden este Fiarrito, por favor Cómo odio a estos cabrones Cómo los odio Un pendejo Se mató ahí Seguramente se llamaba Pollo Vamos, ¿cómo se mató? ¡Ja, ja, 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 ja! Tal vez no sería mala idea Subirla, eh Ay, güey, gracias Que ya te pudiste subir ¡No, mames, ay! Si hubiera tenido un carbón En el culo Hubiera sacado un diamante Ahí mismo, güey ¿Cómo murió este vato? ¿Por qué te moriste aquí? Ah, se dejó caer el pendejo ¡Ah! Put Pero era luego, luego La derecha, ¿verdad? Aquí era Aquí, este es mi mensaje Mira, hacia Ok Derecha Mi mensaje Pendejo ¿Dónde que...? Puta madre Gabache ya sabe Que es mi domadora Mi doña de mis quincenas La que me pone de rodillas La que me da cachetada Sin que yo reniegue Ya me sellaron, güey Estoy marcado Por una Gótica culona Sí Aquí hay mi pacha La pacha Dile hola, chat Pacha, pacha Hola, chat ¿Están listos para valer? Verga Vamos a darle No hay de otra Ah, qué hermoso Vitray, cabrón Ah, no mames Llegó Ya llegó la verdolaga Desde el cielo No está cayendo La mamona Patas, chat Patas Se teletransportan No, güey No Ah, son falsos Son ídolos falsos Ok Ya tenemos experiencia con esto Ok Ok Esa no es Esa es falsa Pero hay que eliminarla Entonces No, no es fácil, chat No es fácil esto Veamos si es esa No está Fake Fake Hay que estar al pendiente, chat No falta nada Ay, güey Ay, güey Ay, güey Necesito más distancia No, no, no No me la voy a jugar así No me la voy a jugar así Casi me funan bien Cabrón, güey Casi me funan, güey ¿Cuál es la verdadera? Debe de haber una diferencia Oh, creo que es ¿Cuál será la azul o la verde? Listo Listo Muerta, güey Listo Pero ya vieron que si te descuidas tantito, güey Vales, verga Si te descuidas nada, güey Vales, verga Lo logramos, chat Ya pasamos a esta pinche escena Oh Otra escena más No No, güey No, man Ah, no me van a hacer nada Oh, es la archipiedra Ok, qué bueno que tenemos la archipiedra Oigan, pero tenemos que regresar ¿Están de acuerdo? Sí, estoy a salvo, güey Sí, ya, ya, barra Ya cállate, güey ¿Cómo le hago para que ella me ame? Ya le pregunté como diez veces Y es bien mamona Pero está re buena ¿Qué hago? Ten dinero y ponte mamado, frijolito A ver, déjenme ver a este pendejo Que siempre está demo Sí, ya te estás pudriendo, güey La neta Guárdame este cabrón ¿Qué pasó, Mike Morales? Ay, hay una Hay un chichiculote por ahí bailando No mames Van acá, putito Pica, cabrón No quería picar este güey Ay, me duele el culo Una F por mi culo Algo se estaba pegando ahí, güey Ay, no, pendejo Ay, güey Ay, güey Ambos nos alejamos Porque sabemos que el otro Es mamadísimo No, no, güey No, güey Ah, casi se me cae, güey Dámelo, dámelo No, no, no No te caigas No te caigas No te caigas No te caigas No manches No manches El latido de corazón Se escucha hasta acá Lo alcanzo San pendejo Seré pendejo Pero no tonto Ay, güey Chat, qué opinan Nos dejamos caer en esa Sí, chingue su madre Vamos a ver qué pasa ahí Ah, no pasa nada Oh, sí Vamos a bajar Llegué a los grupos de Facebook, güey Esto se ve asqueroso Valió verga, chat Les dije Ah, este güey está más cerdo Este güey está más cerdo No No lo voy a poder pasar